El posible motivo por el cual Leo Messi festejó de esta manera su último gol. El nuevo equipo de Messi se enfrentó a Atlanta United el pasado 25 de julio. Allí el 10 fue causante de dos goles y una asistencia. Y fue en su segundo gol que durante su festejo realizó un gesto con su mano que llamó la atención. Este gesto fue dirigido hacia donde estaba toda su familia y también David Beckham. Pero, ¿qué significa este gesto? La realidad es que no tenemos una respuesta exacta, ya que Messi es el único quien la tiene. Y hasta el momento no ha hablado sobre ella. Pero existe una teoría que aparenta ser bastante acertada. Resulta que el Inter de Miami a fines de junio de este año firmó un acuerdo en colaboración con Marvel y Adidas. Para lanzar una remera alternativa del club. Es decir, una remera que está a la venta para el público, pero no para partidos oficiales. Y es por esto que podríamos decir que el gesto de Messi tiene algo que ver con este acuerdo. Ya que el mismo nos lleva a recordar algunas películas de Marvel. Como por ejemplo Iron Man o Thor. Sumándole a todo esto que la marca oficial de los botines de Messi es Adidas. ¡Misos! 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 Es importante volver a recalcar que esto es una teoría que apunta a ser cierta, pero hasta el momento no podemos confirmarlo al 100%. Y esta noticia ya ha finalizado, pero queremos invitar a la comunidad de HT News a colaborar con un nuevo artista. Él es Cauti y creemos que tiene una carrera prometedora dentro de la música, y se me ocurría que tal vez podíamos darle una mano con una simple escucha. ¿Quién dice, tal vez Cauti es tu nuevo artista favorito y no lo sabías? Te dejo el link de su última canción en la descripción y desde ya, gracias a todos. ¡Gracias!